Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Carla y soy consultora de Natura, Oriflame, Belkor y Eibon. El día de hoy les traigo un video totalmente distinto, no es un unboxing, no es un terminado, no es probando un producto. El día de hoy les traigo un video prometido que lo estuve dejando también en una encuesta y ustedes lo decidieron. Así que hoy vamos a ver mi colección de fragancias. Digo fragancias porque no todos son perfumes, tengo de todo un poquito, van a estar viendo mi colección completa, tanto productos que son de catálogos y productos que podemos encontrar en tiendas o en cualquier parte de nuestro país o afuera, en otros lados. Así que si tienen curiosidad de saber qué fragancias tengo, quédense mirando. Bueno y como pueden ver, ahí tengo ya todas mis fragancias en este sector. Generalmente solamente tengo estas que son de catálogo aquí en este lugar y estas están en el baño. Ya porque en esta pieza yo me concentro más en los productos que son de venta. Así que vamos a revisar una por una. Vamos a comenzar primero por las fragancias que no son de catálogo mejor, que van a ser estas. Y al final les voy a estar mostrando todas estas. Así que no se lo pierdan. Listo, listo. Ya estamos listos para comenzar. Y el primero que les voy a estar mostrando es este que se llama Light Blue, pero este es de Etienne. Etienne es una marca que tú puedes encontrar en Chile, en todas las cadenas de farmacia, en supermercados, en tiendas comerciales, etc. En muchos lados. Pero es una marca chilena, creo. Yo no sé si está en otros lugares, creo que no. Y este es una réplica, siento que muy, muy exacta, del Light Blue de Dolce & Gabbana. O sea, esto es el mismo, es la misma cosa. A mí me encanta. Desearía tener ese perfume. Me gusta mucho, lo considero muy fresco, sobre todo para este tiempo de calor. Nosotros ahora estamos atravesando el verano. Y es muy, muy fresquito. A mí me gusta mucho y siento que este se acerca demasiado a ese perfume. Y el precio es muy inferior, ¿vale? Entre $7,990, $8,990. Y yo lo compré en oferta. Este son, creo que 100ml, si no me equivoco. Y como ven, lo he usado mucho, mucho. Porque este es mi favorito. Yo creo que de todos. Si tuvieras que elegir uno, probablemente elegiría uno de Natura y este. O sea, es que es muy rico, sobre todo para el verano. Aunque lo voy a usar cualquier día del año, de verdad. Es un aroma muy, muy delicioso. Si encuentro las notas olfativas de cada fragancia, las voy a estar dejando por acá. No voy a hablar a detalle de las notas porque si no sería muy largo. Solamente quiero que conozcan las fragancias que tengo actualmente. Por acá tengo... Este es como un spray corporal de la línea Lash. Lash lo podemos encontrar en muchas, muchas partes del mundo. Lo genial de esta marca es que son productos que no son testeados en animales. Muchos de origen vegano. Si no me equivoco, todos. Pero dice, por ejemplo, aquí. Hay dos conejitos luchando en este sello. Y dice, luchando contra el testado o el testeo en animales. Entonces, lucho es una marca, o lash, es una marca muy, muy buena. Pero este no me gustó tanto. Yo lo compré porque a mucha, mucha gente en Instagram le gustaba. Y estaba una línea de Navidad. Y de verdad que yo podría describir esto como algodón de azúcar puro. Puro. O sea, aplicarlo en mi cuerpo es imposible. Y dura mucho, mucho rato en tu piel. Es increíble. Lo que sí me gustó de esto, de esta línea, fueron el gel de ducha, las bombas, el de baño. Yo eso lo recomiendo. Pero el spray siento que es algo que yo no puedo usar. Sí lo uso para aromatizar ambientes o telas. Y de verdad que dura muchísimo el aroma. Pero esto yo creo que es algo que no volvería a comprar. Si te gusta el olor como algo de azúcar puro, puro, te lo recomiendo totalmente. Por acá tenemos el Sexy Forever de Agatha Ruiz de la Prada. Que es la flor como rose gold. Y este también es un aroma que yo he luchado muchísimo. Que no me gusta tanto, en verdad casi nada. Porque es un aroma muy, muy floral. Muy intenso floral. Es de estos aromas que de verdad que me molestan durante el día. Sería como para una ocasión muy fría. Porque en el verano esto es imposible de aplicarlo en mi cuerpo. Es muy, muy floral. De todas formas, igual he intentado ocuparlo. Pero creo que ya no quiero seguir intentando ocupando esta fragancia. Esta me la regalaron. Y yo soy de usar mucho todo lo que me regalan. Entonces, pero de verdad le di una oportunidad. Miren si lo pueden ver, le di la oportunidad. Pero no, no hay caso. O sea, por ejemplo este año creo que lo he usado una vez. Entonces, no. Este es un aroma que no va conmigo. Que no me representa. Y es el Sexy Forever de Agatha Ruiz de la Prada. El siguiente es el Esencia de Duende de Jesús del Pozo. Este tenía una tapa muy, muy linda. Así alargada en espiral. Pero la perdí y no sé cómo. Este lo llevaba al trabajo. Entonces, porque es chiquitito. Es súper práctico de andar trayendo. ¿Ven? Y como ven lo ocupé también bastante. Este siento que es un aroma súper, súper universal. No es dulce. No es floral. Es un poquito cítrico. Pero no, ni fu ni fa. O sea, siento que este es un aroma que podría gustarle a muchas personas. No dura tanto en la piel también. Y su envase me encantó porque es súper práctico. Es muy minimalista, como ven. Si la tapa le daba el toque a esta botellita. Pero la perdí. Este también me lo estuvieron regalando. Y por acá. Este es uno de mis favoritos. Este me lo estuvo regalando mi mejor amiga. Este es el Amor Amor de Cacharel. Este me encanta. Lo amo. Y de verdad que este yo lo encuentro muy, muy similar al Natura Una. Entonces, este como ven es de 30 ml. Si no me equivoco. Es pequeñito. Pero no baja. O sea, yo lo puedo usar. Este lo uso bastante durante el año. Y no baja. Ahora que tengo el Natura Una. Eso sí, uso más el Natura Una. Pero siento que son muy, muy similares. Es un aroma dulce. Eso sí. Pero no tan intenso ni empalagoso. Este es el Amor Amor de Cacharel. Se van a dar cuenta que creo que todos los perfumes que no son de catálogo me los han regalado. Los perfumes. Por ejemplo, aquí viene otro. Que este es el Lady Million de Paco Rabanne. Y este también es súper intenso. Este es un Eau de Perfum. Y es intenso. Muy intenso. Esto yo lo ocupo en épocas frías también. Y lo ocupaba para ir a trabajar. Y a la persona que se iba conmigo viajando. No le gustaba este aroma. Le provocaba mucho dolor de cabeza. Así que dejé de usarlo. Pero también, como ven, lo uso poco. Con este tú tienes dos splashes. Y estás pero lista para todo el día. No necesitas más aplicación. Por lo menos en mi piel, en mi pH. El envase es una hermosura. O sea, miren esto. Es como un diamante. Muy, muy lindo. Aquí tú lo aprietas para poder atomizarlo. Me encanta. Su botella es muy, muy linda. Pero es un aroma muy particular. Cierto que es un aroma muy elegante. Voy a atomizarlo porque... Como hace tiempo que no lo uso. Sí, es un aroma muy elegante. Es intenso. O sea, yo esto también lo ocupo solamente en épocas frías. Y en ocasiones muy especiales. No sé, fiestas en particular. Pero es maravilloso. Su botella es increíblemente hermosa también. Vamos a seguir con Agatha Ruiz de la Prada. También fue un regalo. Y este es el Love Glam Love. Y este siento que me gusta un poco más. Este es el corazoncito. Los envases de Agatha Ruiz de la Prada yo considero que son realmente hermosos. Son muy tiernos. Son demasiado lindos. Siento que le ponen mucho, mucho empeño en sus envases. Además son fragancias que no son costosas. Son de fácil acceso. Y este... Siento que es un aroma dulce. Este me gusta mucho más. Pero... Ojo. Tampoco lo puedo usar en este tiempo de calor. Me empalaga. Me genera dolor de cabeza. Pero si en épocas frías. Este lo uso muchísimo más. Sí. Y este olor también lo considero intenso. Y me dura fácil todo... Como toda mi jornada laboral, por ejemplo. Entonces este es así. Como ven también está un poquitito más usado que el otro. Ya casi le bajé como todo un ladito del corazón. Este es de 50 ml. Y el empaque es... Una dulzura. Muy romántico. Y ya para finalizar. Con los perfumes. Es que no son de catálogo. Tengo esta preciosura. Y este es que es genial. Pero este ya no me queda casi nada. Este es el Rouge de Gucci. Y como ven su envase es... Es maravilloso. Este también me lo estuvieron regalando. Este es de 50 ml. Y como ven es... El envase es como un rectángulo rojo. Y nada más. Siento que todavía le queda un poquitito. Pero no lo quiero usar en esto. Es riquísimo. Es muy rico este. Este es súper intenso. Esto de verdad que te dura días. Yo al día sí. Si me aplico esto al día siguiente puedo tener el aroma perfectamente en mi piel. Es un aroma que dura muchísimo. Es un aroma muy, muy elegante. De verdad. Y bueno. Por lo fino que es también. Porque es Gucci. Es súper caro. Esto lo uso solamente en ocasiones de verdad. Que la escojo con la pinza de rojo. ¿Por qué no? No es un aroma para tener a diario creo yo. A no ser que tenga mucho dinero y me pueda comprar otro. Pero es riquísimo. Es muy, muy rico. Me encanta. No sé escribir aromas. Lo siento. Pero este me encanta. Rouge de Gucci. Y ya siguiendo con mis Body Splash. Como pueden ver tengo bastantes de. Bueno no bastantes. Son cuatro de Victoria's Secret. Tenía más pero los he ido ocupando. Estos me gustaban mucho. Comprármelos cuando salía de viaje. Los Body Splash de Victoria's Secret. De verdad que tienen un aroma muy particular. Me gustaría adquirir los de Bath & Body Works. Que también son súper, súper ricos. Pero por el momento tengo estos. Que traen bastante producto. Son 250 ml de una fragancia. Este es el Rouge. Que este es un dulce intenso. Sí. Es súper intenso. Y este yo lo ocupo muchísimo. Lo que es invierno. Me gusta porque su envase es de plástico. Entonces generalmente soporta varios porrasos. Podría decirse. Y sí. Este me gusta muchísimo. Este es el Rouge. Rouge de Victoria's Secret. Por acá. Tengo lo que es el Temptation. Que este siento que es un aroma mucho más floral. Pero bastante fresquito. Sí. Este lo siento más floral. Como floral dulce. Pero también es muy, muy fresquito. Este ya lo uso para en épocas de primavera. Yo lo recomiendo. Las botellas son hermosas. Y siempre como que tienen ediciones limitadas. Las botellas de Victoria's Secret. O sea. Puedes tener el mismo aroma. Pero en botellas distintas. O en presentaciones distintas. Así que. Eso también es un punto favorito. Soy fanática de esta fragancia. De la verdad. Yo creo que muchas personas son fanáticas de esta fragancia de Victoria's Secret. Siento que valen bastante la pena por el precio que tienen. Pero el precio que podemos encontrar en como aeropuertos. Porque generalmente también tienen ofertas los aeropuertos. Pero es bastante rico. Esta tiene un toque atalcado. Podría decirlo. Tiene un toque atalcado. La siguiente. Que esta creo que fue una de las últimas que me estuve comprando. Esta es la Night Angel. Que esta recuerdo que fue de... Creo que ese es mi último viaje. Y ahí compré muchas. Pero al final las terminé regalando. Para cumpleaños, etc. Y esta. El empaque también es maravilloso. Un degradé negro. Muy muy lindo. Y esta es dulce. Ustedes saben que a mí me encanta lo dulce. Y esta es un dulce mucho más intenso que el Rouge. Sí. Mucho. Y también. Es una fragancia como muy muy de diario. Para el invierno. La duración de estas fragancias. En mi pH. En mi piel. Yo creo que podrían ser de unas 4 horas. De las de Victoria's Secret. Entonces yo creo que está bien. Porque traen bastante producto. También. Y acá. Tengo mi clásico. De clásicos. Esta fragancia es una que me trae mucho mucho recuerdo. Que es la Love Spill. De Victoria's Secret. Esta está nueva. Y como ven. Esta también es una edición especial. Porque esta tiene brillitos. Y la botella también tiene las letras como holográficas. Esta es riquísima. Esta es muy frutal. Muy muy frutal. Dulce. No. Es que esta me encanta. Y este aroma me gusta en particular también. Porque este. Este aroma yo lo usaba. Cuando comencé recién a salir con mi pololo. El seba. Así que. Esta como que me trae mucho. Como lindo recuerdo. Me transporta. Mucho. Pero esta la tengo nueva. Porque tenía tanta en uso. Mi. Mi meta era. Acabarme una de esas 3. Pero no lo logré. En este año. Ni acá. Pero yo creo que voy a empezar a usar esta. Porque también está nueva. Y. No creo que se eche a perder. Aunque está. En un lugar. Oscuro. No le llega solcito. Ni nada. Y esta tiene brillitos. Así que quizás. En este verano comience a usarla. Esta. Me encanta. Me encanta. Y sé. Y sé. Que este aroma también. Es un favorito. De muchas. Muchas personas. Y por último. De fragancias. Que no son de catálogo. Tengo la. BFF. De. Esta es de Natalie. Esta es de Natalie Botanic. Que no sé si la venden en otros lados. De otros países. Pero estas también son colonias. Así como de niñitas. Esta venía de regalo. Creo en un. Pack. Que me gané en un concurso. Sí. Creo que sí. O en una rifle o así. Y esta es un aroma. Muy frutal. Muy dulce. Pero que aquí. Cierta persona. No la soporta. A mí me encantaba. Me encantaba aplicármela. Pero. A una personita. No le gusta seguir. Dejé de usarla. Y esta la uso mucho también. Para aromatizar. Telas. O ambientes. Es muy muy rica. Siento que tiene un. Olorcito como. No. Es melón. Es como sandía. Diría yo. Sí. Es muy muy frutal. Pero como fruta de verano. Es muy muy rica. Esta es la BFF. Y ya. Ahora podemos comenzar. Con las fragancias. Que son. De catálogo. Que ya sé que ustedes. Estaban esperando este momento. Así que. Vamos a comenzar. Estamos listos. Ya. Voy a comenzar. Con Avon. Y en Avon. Creo que solamente. Tengo una fragancia. Que es esto. Esto es un. Eau de perfume. Si no me equivoco. Dice perfume. Que es un perfume. Y este es el. Far Away. Glamour. Que es la botellita. Negra. Del Far Away. Me encanta. Esto que tiene. Lo hace súper. Muy muy elegante. Es así. De 50 ml. Y este. Me gustó. Ahí le huele la cosita. Me gustó muchísimo. Considero que también. Es una fragancia. Que huele. A lujo. Es muy. Muy lujoso. O sea. No es frutal. No es. No es. No es ligero. Su aroma. Pero es bastante rico. A mí este. Es una fragancia. Que yo puedo usar. En el verano. Y no me provoca. Dolor de cabeza. La verdad. Es que me gusta muchísimo. Y las fragancias. De Avon. Son bastante. Económicas. Por lo tanto. Yo. Este. Lo recomiendo. Muchísimo. Me gusta. 10 de 10. Entonces. Solamente. Tengo. Ese de Avon. Y ya comenzamos. Con Belcorp. Que de Belcorp. También tengo. Solamente 3. He querido adquirir. Más. Fragancias. De Belcorp. Pero no se me ha dado. La oportunidad. De encontrar. O sea. Tengo una mira. Hace mucho tiempo. Pero quería darle. La oportunidad. De venderla. Pero al parecer. No ha pasado nada. Pero más adelante. Le voy a hacer. Una actualización. De mi colección. De fragancias. Para que vayan viendo. Como que cosas nuevas. He ido adquiriendo. Y que cosas. Han ido también. Pues es importante. Y. Tengo por acá. El expression scent. Que esto. Ustedes lo pudieron ver. En un unboxing. Creo que uno de mis primeros. Unboxings de Belcorp. Que subí aquí a YouTube. Y este. Me encanta. Me gusta. Muchísimo. Es un aroma. Dulce. Intenso. Súper intenso. Este aroma. Dura muchísimo. Muchísimo. En mi piel. Por lo tanto. No tengo que reaplicarlos. Durante el día. Y es. Maravilloso. Este es un perfume. Esta es la. Por eso yo creo que también. Es un out of perfume. Y yo creo que por eso también. Dura muchísimo. En el cuerpo. Dice que está hecho. En Puerto Rico. Y. Esta sería. La botella también. Es muy bonita. En un degradé. Como fucsia. Medio. Un color. Medio sandía. Me gusta muchísimo. Bastante elegante. Y. También. La recomiendo. Mucho. Si te gustan los aromas. Dulces. Eso sí. Por acá. Tengo. Uno. De level. Debería mostrar. Lo que decía. Primero. Pero afilo. Que este es el. Satin Roche. Que esta es mi primera. Fragancia. Creo que de catálogo. Que tuve. Y como ven. No lo he usado tanto. Pero. Este es. Una fragancia. Solamente. De ocasiones. Según yo. Este es un perfume. Netamente perfume. Y. Es muy. Muy. Elegante. Tiene un toque atalcado. También. Pero es demasiado. Elegante. No sabría describir. Este perfume. Porque no me recuerda. Ninguna fruta. Hoy. Es riquísimo. Me gusta mucho. Es bastante rico. Su botella. También. Es que las botellas. De las fragancias. También. Siento que me enamoran. Y primero me entran. Visualmente las cosas. Y después las pruebo. Pero este. Sí. Me gusta muchísimo. Es muy. Muy bonito. Es una fragancia. Bien. Elegante. Pero este. Siento que no se la puedo recomendar. A cualquier persona. No. Totalmente que no. Esta es una fragancia. Que tú tienes que probar. Para poder comprar. No se puede comprar a ciega. Y ya para finalizar. Tengo un body splash. Que estos son. Maravillosos. Este es de la línea. Para avisos. Es el. Oasis Sense. Y este trae. 200 ml. Yo lo que le digo a mis clientas. Que estos no tienen. Nada. Que envidiarle. A los de Victoria's Secret. De verdad. O sea. Siento que en duración. Duran un poquitito menos. Pero son. Son riquísimos. Muy. Muy ricos. La mayoría son muy frutales. Frescos. Te dan. Como. Muy dulce. Riquísimo. 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 De verdad. Yo esto lo recomiendo. A ojos cerrados. Si tú eres. De las personas. Que no les gusta andar. Con perfume. Todos los días. Por ejemplo. Que busca estas agüitas. De colonia. Algo más fresquito. Para estar día a día. Esto. Es maravilloso. A mí. Me encantan. Mi hermana. Es de las personas. Que no usa perfume a diario. Que le generan dolor de cabeza. Y. Es clienta. De estas fragancias. Le gusta muchísimo. Y esta en particular. Es un dulce. Como. Con toquecitos de mora. Diría yo. Es bastante rica. Esta es la. Oasis Sense. Quiero más de estas. Pero. Como ven. Trae bastante. Igual. La he usado mucho. Y siento que. Crucé el límite. Donde no tengo retorno. Con las fragancias. Yo. Tenor así. No sé. Qué me pasó. Bueno. Y. Y. Ya. Pasando ahora. A Oriflame. Tengo. El Love Up. Que esto. También lo mostré. En un unboxing. Creo que he tentado. A muchas personas. Con esta fragancia. Esta fue mi primera fragancia. De Oriflame. Este año. Que comencé a vender. Y es de la línea. Feel Good. Es así. Una botella. Muy muy. Sutil. Muy minimalista. También. Su tapita. Es de plástico. Pero el envase. Es de vidrio. Y este. Es un aroma. Frutal. Pero fresco. Muy rico. Este me acuerdo. Que tiene sándalo. Y siento que. Las notas de sándalo. Cuando están en las fragancias. Me gustan muchísimo. Es muy muy rico. A mí me encanta. Es un frutal. Muy muy rico. Que no te va a generar. Dolor de cabeza. De eso estoy segura. Así que. Este es. Mi primera fragancia. De Oriflame. La recomiendo. Totalmente. Sí. Siento que es algo. Que deberías tener. Y. Una última. Adquisición. De Oriflame. Es este. Hermoso. Yo se los estuve mostrando. En un abriendo perfume. Este es el. Possess. The Secret. Y yo les comentaba. Que este no tiene. Notas de piña. Pero yo sí le siento. Notas de piña. Es algo muy extraño. Sé que el de Possess. Normal. Tiene notas de piña. Pero de verdad. Que yo le siento. Notas de piña a esto. Este es un. Au de toilette. Creo. O perfume. Au de perfume. Es muy rico. Es una fragancia. Muy suave. Sutil. Con toques atalcados. El envase. Además. Es hermoso. O sea. Qué me pueden decir. De este envase. Es muy lindo. Y como ven. Lo he usado bastante. Porque esto me llegó. En noviembre. Entonces. Un mes. Más o menos. Que lo tengo conmigo. Y ya lo he usado. Bastante. En comparación. A todas las fragancias. Que tengo. Así que. Este yo creo. Que es un perfume. Que si se me acaba. Lo volvería a comprar. Nuevamente. Porque me encanta. Me gusta muchísimo. Este lo usé. Para mi cumpleaños. Me acuerdo. Que sí. Es un perfume. Siento que especial. Así que. Esto. Yo lo recomiendo. Totalmente. Me gusta. Mucho. Mucho. Y ahora ya. Para finalizar. Con estos clips. Voy a estar mostrando. Los de Natura. Y voy a comenzar. Con los Body Splash. Que esto. Ustedes también. Ya lo han visto. Y mi primer Body Splash. Que este. Mi favorito. De todos. Es el Lima y Flor. De naranja. Que lamentablemente. Este año. No lo tenemos. En portafolio. Ya revisen las revistas. De enero. Y no viene. Y este aroma. De verdad. Es un cítrico. Un poquito dulce. Que me encanta. Muy. Muy fresco. Me gusta mucho. Cuando ya está haciendo. Como sobre. 30 grados. De temperatura. Esto. Me encanta. Me encanta. Me aporta frescura. Me aporta aroma. Un aroma acítico. Dulce. Que de verdad. Es. Mi favorito. Y lo extraño mucho. Pero ahora estoy usando. El desodorante. Este. Debo. Debo. Que hacer recuerdo. Porque como ven. Tengo poquito. Que. No creo que se me acabe. De verdad. Me gusta mucho. Y este es la. El formato. Como antiguo. Y. Ya. El siguiente. Que tengo. Que también. Se los estuve mostrando. Este. De. Sirueles. Jengibre. Estos traen. 200 ml. No sé. Si se los había comentado. Este. El envase. Es nuevo. Como ven. Este es un aroma. Dulce. A chicle. A colla. O paleta. Como el que quieras decir. A bombom. Bum. Este tiene. Mucho. Mucho aroma. A bombom. Bum. Es muy. Muy rico. Y este. Es una de las fragancias. Que hasta el día de hoy. Me están solicitando. O sea. Tengo clientas. Que quedaron. Como fascinadas. Con este aroma. Tengo una. Una clienta. Que me lo compró. Y ya se le está terminando. Y me pregunta. Si lo tengo disponible. Lo tengo disponible. Y como ven. El mío. Está casi nuevo. Porque lo he usado. Muy. Muy poquito. Pero es. Muy. Muy rico. Muy dulce. Eso sí. Si tú. No te gustan los aromas dulces. No te lo recomiendo. Siguiente. Tengo aguas de colonia. Y de aguas de colonia. Tengo dos. El agua de colonia. Yo a esta le puse válvula. Porque siento que es mucho más fácil la aplicación. No me gusta cuando tienen el hoyo gigante. Porque. Tiendo a botar. A desperdiciar mucho producto. Esta es la pétalos de vainilla. Y yo de verdad. Que de esta esperaba. Que fuera mucho mucho más dulce. Un aroma a vainilla. O como a pastelito. Como que eso se me imaginaba. Que podía ser. Y no. La verdad es que es un aroma. Muy dulce. O sea. Muy suave. Un dulce muy suave. No me dura bastante la piel. Entonces siento que tengo que estar reaplicándola. Todo el día. Y me aplico bastante. Pero eso. Esta. No sé. Cuánto trae. 150 ml. Esto trae 150 ml. Y su envase es de vidrio. Y la siguiente que tengo. De aguas de colonia. Es la. Famosísima. Jabuticaba. Esta es de 75 ml. Que es como el formato pequeñito también. Al igual que los frescores. De jabuticaba. Me acuerdo que esta fue como una edición especial. De navidad. O día de la mamá. Creo que venía esta chiquitita. Y. Como ven. Esta no tiene válvula. No sé si. No. Yo nunca he visto válvulas. Para estas pequeñitas. Y como ven. Ese es el tamaño. Del. Orificio. De esta agua de colonia. Y siento que es muy muy grande. A mí me encanta este aroma. Es un frutal. Fresquito. Muy muy rico. Me recuerda mucho. A las frutas. Que son como de color. Como amarillito. En como los duranos. Por ejemplo. A ese tipo de fruta. No a las frutas rojas. Es muy muy rico. Me encanta. Pero. No me gusta aplicármelo así. Porque. Voto mucho mucho producto. Pero me ha servido mucho también. Para dar demostraciones. De esta fragancia. Así que. Jabuticaba también. Siento que. Es como una venta segura. Es una fragancia. Que le puede gustar. A muchas. Muchas personas. Jóvenes. Adultas. Etcétera. Y ya. Ahora les voy a estar mostrando. Mis frescores. Que en frescores. Solamente tengo. Miniaturas. Es porque. Decidí. Que era la forma. Más. Sensata. Racional. De tener perfumes. Comprarme los más pequeñitos. Y. Tengo acá. El Buriti. Que este. No. No fue el último. Que me compré. Pero fue. El último. Que ha salido. En catálogo. Porque Buriti. Lo encontramos. En épocas. De verano. Ya. Y hace mucho tiempo. Que no parecía Buriti. Y. Yo les mencioné. Que este. Me parecía un aroma. Muy muy fresco. Pero no frutal. Yo siento que va más. Hacia el lado. Floral. Pero. Sigue siendo. Muy muy fresquito. Para este. Verano. Terriblemente. Caluroso. Así que. Este también. Ha sido una fragancia. Que me ha gustado muchísimo. Y la he usado bastante. También. Durante este último tiempo. El siguiente. Que tengo acá. Y que estuve usando. Ayer. Es. Acai. Que Acai. Es. Mi venta. Segura. También. Es una fragancia. Muy muy rica. A mí esta fragancia. Me provoca. Me recuerda. A un aroma. A limpio. A limpieza. Absoluta. O sea. Yo siento. Que me aplico esto. Y estoy así. Pero radiante. Muy limpia. Me gusta muchísimo. También. También. También es de 75 ml. Y. También. Lo recomiendo. A ojo cerrado. Acai. Cuando la gente. Me dice. Que no le gusta acai. Yo no lo entiendo. Que quedo como. ¿Qué? ¿No te gusta? Y que un clásico. De clásicos. Que tengo por acá. Es. El Ecos. Pitanga. Este. Antes. Me acuerdo. Que hace algunos años. No me gustaba. Porque se lo había sentido. A una persona. Que tenía demasiado olor. A esto. Y decía. Yo no quiero. Yo no quiero. Oler así. Y de verdad. Que la persona. Que usaba esto. No sé. Si se aplicaba. A todos los productos. Pero era un olor. Demasiado intenso. Pitanga. Y no me gustaba. Sentir su aroma. Pero. Me lo compré. Y siento que. No. No huelo a eso. No. Yo no me siento ese olor. Ni lo siento en la fragancia. Por eso siento que. Ella abusaba. Del aroma. Pero. Me gusta mucho también. Este es. Un. Frutal. Muy fresco. Que es. Ideal. También. Para este tiempo. Muy. Muy. Rico. Me gusta. Muchísimo. Si. De verdad. Han sido como. Mi. Mi favorito. Buriti. Pitanga. Para este tiempo. Caluroso. El siguiente. Que es. Este siento que es. Mi menos favorito. De los frescores. Es. Maracuyá. Y si. Mátenme. Yo sé. Que. Por ejemplo. La Pau. Es. Pero fanática. De esta fragancia. Yo no. No me gustó para nada. O sea. Siento que. Siento que es un aroma bebé. No sé. Por qué. Me recuerda como a mis sobrinos. Si. Lo siento. Muy suave. Como un aroma bebé. Como una colonia neutra. Así lo siento. Este. Que es. Maracuyá. Al escuchar maracuyá. Yo me imagino como algo más dulce. Fresquito. Pero no. Siento que. Que huele a. A bebé. A niño pequeño. Ajá. Es bastante fresquito también. O sea. Es más cítrica. Diría yo. Sí. Es un aroma mucho más cítrico. Pero me evoca ese recuerdo. A mis sobrinos. Bebecitos. Pero esa. Esta sería como la menos favorita. De todas las que tengo. De frescores. Maracuyá. Y creo que nunca la he usado. En mí. De todo este tiempo que la tengo. Y ya la última. Que estuve adquiriendo. Y que se las estuve mostrando. También. En un unboxing. Es el frescor de castaña. Que como ven. Esta edición especial. Que fue la edición de navidad. Que se lo estuve mostrando. Porque. Generalmente traen este. Como papelito. Este no. Trae escrito. Castaña. Muy muy lindo. Muy. Se ve muy minimalista. Que es como algo que está muy de moda. Ahora lo minimalista. Y este me gusta. La verdad es que yo nunca me quise comprar. El frescor de castaña. Porque la crema. No me gusta tanto el aroma. O sea. Me gusta aplicármela en mis manos. Pero. Por ejemplo. La crema de cuerpo. Jamás me la pensé comprar. Porque no me gustaba el aroma. Tanto. No me fascinaba. Pero siento que el frescor. Cambia. Siento que es mucho más rico. Sí. Siento que. Que es un aroma que me gusta. Mucho. Mucho más. Que. Sí. Totalmente. Me gusta mucho. Mucho más. Que las cremas. Es muy. Muy rico este frescor. Me gusta bastante. Es más. Suavecito. Eso sí. Siento que este. Me gustaría mucho. Mucho. Comenzar a usarlo a full. Cuando. Comencemos. A. Cuando. No puedo hablar. Cuando esté terminando el verano. Ahí. Yo lo comenzaría a usar. Entre terminando el verano. Comenzando el otoño. Sí. Me gusta. Es rico. Suavecito. Y ya. Para continuar. Les voy a estar mostrando los humor. Que tengo. Ay. Me faltó este chiquito. Les voy a mostrar el chiquito primero. Tengo tres humor. En este momento. Que es el humor propio. Que es el fucsia. O humor cinco. Como lo conocíamos anteriormente. Y este es. Cereza pura. Cereza. Frambuesa. Siento que son todas las frutas rojas. Que puedo encontrar. Acá. Como caramelizadas. Muy. Muy. Rico. Me encanta. Es un perfume súper dulce. Intenso. Bastante intenso. Entonces también siento. Pero este es un favorito. De mis clientes. También. Y de muchas clientes. Creo yo. Me encanta. Es muy rico. Y es como el primer perfume. Que tuve de natura. Entonces. Me gusta. El siguiente. Es el. Likes. D'humor. Que este. También pudieron estar viéndolo. Hace muy poco. Que lo adquirí. Es un dulce. Intenso. Que siento que es para invierno. Sí. Es muy. Muy. Rico. Es que a mí me encantan las fragancias dulces. Entonces. Este me encanta. Me encanta mucho. Pero no lo podía ocupar tanto. Porque siento que es un poquito empalagoso. Para este tiempo. En este tiempo busco cosas mucho más fresquitas. Más ligeras. Pero este es el. Like. D'humor. Los humor. Traen 75 ml. Y. Por último. De humor. Este es mi favorito. Ever. Por siempre. Este es el. Locuras D'humor. Que también. Lamentablemente. Actualmente. No lo encontramos en catálogo. Espero que aparezca pronto. Como ven. No lo he querido usar tanto. Porque este es un perfume que no lo encontramos. Si se me acaba. No sé qué voy a hacer. Es riquísimo. Dulce. Pero este. Siento que es un dulce. Con mezcla de muchas muchas frutas. Es. Muy hermoso. También su empaque. Su tapita dorada. Es degrade. Mi favorito. De los humor. Riquísimo. Y ya siguiendo con otra línea. Vamos a pasar a luna. Que de los lunas. Tengo solo uno. Que es el luna intenso. Que este es una fragancia. Pero. Su nombre lo dice. Extremadamente intensa. Esto yo lo puedo ocupar solamente. En días fríos. En calor. Me genera un dolor de cabeza horrible. Insoportable. Pero en días fríos. Esto me encanta. Me encanta. Y la duración. De esta fragancia. Es 10 de 10. O sea. Si tú tienes clientas. Que te dicen. Que ningún perfume se les fija. Que no sienten los aromas que usan. Luna intenso. Le va a encantar. Porque de verdad. Su fijación. Es muy. Muy. Buena. Pero por lo mismo. Porque yo creo que es súper intenso. No es para todos tan bien. Es un dulce. Intenso. Muy. Muy rico. Siento que huele a un perfume elegante. Y ya vamos terminando. Y lo que me va quedando. Son mis amados. Esencial. Que. Los amo. Los esencial. Los esencial. Los esencial. Se han vuelto mis fragancias favoritas. Del último tiempo. Porque son fragancias que duran bastante en mi pH. Como que hacen combinación perfecta. Y de verdad. Que estos aromas son dulces. Pero suaves. Siento que no son empalagosos. No te generan dolor de cabeza. Son aromas riquísimos. Este es el esencial exclusivo. Estos son de 100 ml. He visto que en México. Solamente están en 50 ml. Pero siento que yo estos. Si me los compraría en 100 ml. Porque me encantan. Miren. Lo que lo he usado. Y la botella es súper grande. Entonces siento que estos son. Mis favoritos. Sí. Del último tiempo. Y el siguiente que tengo. Es el esencial exclusivo floral. Que este tenía. Como que nunca me lo quise comprar. Porque su nombre ya me asustaba. Floral. Yo odio los perfumes florales. Pero de verdad. Que no se le siente lo floral. Siento. Creo yo. Probablemente como una flor blanquita. Porque es muy muy suave. Es rico. Y este perfume. Yo les decía. Que me recordaba muchísimo. Muchísimo. A mi mamá. Como esa calma. Ese cariño. No sé. Me gusta mucho esta fragancia. Y su envase también es otra cosa. Como ven lo uso bastante. El exclusivo. Lo tengo hace mucho más tiempo. Este. Como hace. Como dos meses de diferencia antes. Y este lo tengo ahora. Hace muy poco. Y ya. Ha bajado. Entonces. Sí. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es muy muy rico este. Bueno. Los dos. Y ya. El último que me queda. Como ven. Fui de menor a mayor valor. Es mi. Natura. Una. Que yo les dije. Que este. Era muy muy similar. Al amor. Amor de cacharel. Siento que se parecen demasiado. Son aromas dulce. Pero este a mi me encanta. Es un dulce. Muy muy elegante. De verdad. Es riquísimo. 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 Esto. Yo lo uso siempre. Para ocasiones especiales. Lo puedo usar de día a día. Al ser como. Un poquito más intenso. No me. No me es empalagoso. No me genera dolor de cabeza. Lo puedo usar perfectamente. Un día cualquiera. Me encanta. Su envase también. Me mata. Me mata. Que sea así. Todo doradito. Completo. Como un reflejo. Que quede. Como este reflejo metalizado. Es hermoso. De verdad. Es muy. Muy lindo. Es. 10 de 10. Este también. Y cuando vienen mis amigas. O gente. Este. Las enamora totalmente. Les gusta muchísimo. Esta fragancia. A casi todas. Y bueno. Esos han sido mis perfumes. Mi colección de fragancias. Espero que les haya gustado. Quiero hacer nuevamente esto. Pero en unos meses más. Para que ustedes vean. Como. Cuántos los he podido bajar. Cuáles se han ido. Cuáles han llegado. Pero también. Eso se los muestro. En unos abriendo perfume. Y terminado. Así que. Tranquilidad. Espero que les haya gustado. Muchísimo este video. Y que sigan viendo los próximos. No olviden también. Suscribirse. Porque hay muchas personas. Que me ven. Y no están suscritas. Así que suscríbanse. Y si les interesó. Cualquiera de estas fragancias. Y no tienen consultoras. Acá bajito. Voy a estar dejando. Mis links. De la tienda de Natura. De Belcorp. Y de Avon. Así que. Eso. Espero que se encuentren. Muy muy bien. En sus casitas. Y sigan cuidándose. Muchísimo. Nos vemos. En un próximo video. Chao.